pues buenas y tal hoy vamos a reaccionar o bueno voy a ver yo no importa voy a ver las muertes del juego de reclamar de los youtubers o lo que estuvieron ahí mejor dicho los que estuvieron y pues vámonos hacia allá hacia allá allá donde sea que estén y vamos a verlos espero que sea algo muy bueno porque dicen que es muy entretenido las muertes y bueno vamos allá y a ver este es el primero que hay de hace 20 tantas horas 20 y altas horas ya a ver cremos con esto hd no ni ni nada pero pero aparte 2 soy imbécil a ver dónde está la parte 1 no vi la parte no vi la parte 1 creo que es este no 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 ¿Quién es este? Tranquilos, no nos movemos No nos movemos Los rojos, los verdes Me movieron de atrás, ¿eh? ¿Lo vieron? Yo no estoy tocando nada Pero qué... Pero me movieron de atrás Jugador 25, eliminado O sea, ¿qué hago? Moriste, por... Pero me movieron de atrás Pero si moriste igual, por... Ven la película, la serie, no sé, güey Se me olvidó, se me olvidó Ah, serie, serie Oh, murió No toqué nada Jugador 57, eliminado No toqué nada Cosas que pasan en la vida de Minecraft Yo no me pude empujar Era un susto que me empujen Quien es este, me empujo también Murió Jugador 47 Eliminado Pobrecita ¡Me ha movido alguien! ¡Pita! Todos nos mueven Uh ¿No? Pero... Jugador 47 ¿No lo mataron? No lo mataron Oh, puta Ya, no importa Ahora sí Qué pena Jugador 20 Jesús 0 Ah Me dio hambre Me dio hambre Con la muerte Ah, Werly B o S Pero... No, pero tiene... Tiene a eso delante Así que tampoco puede morir ¡Roberto! ¡Roberto! Jugador 116 Eliminado Jugador 7 Eliminado Joder, después dura mucho Jugador 44 Y no Ahí está No, no, no puedes correr No se puede correr Ya lo intenté ¡Alejate, Trillus! ¡No! Lo van a cagar Lo van a cagar Cagaron Voy a ver Ya, Lauren Vas y adelante ¡Oh! ¡Ah, pero...! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el delante! ¡Es el que se vio delante! ¡Qué si! ¡Pau! ¡No me di cuenta! ¡Pau! ¡Pau! ¡Eliminado! ¡Oh! Muy bien Murió con ellos Ya, ya, ya ¡Pau! 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 Jugador 116 Eliminado ¿Cuál estáis tú ahora? ¿Vienes tú? Eliminado ¿Cuál estáis tú? Ah, sí, ahí está ¡Invertiste, perra! Eliminado ¿Si no me he movido? Tipo Che resalad Resaderma No sé en qué va Jugador eliminado Jugador 31 Eliminado Eliminado Perdón, en 31 No, en 21 Ciro López ¿Quién es ese? No, oye, no los conozco Es que para muy pronto Y no va a llegar No, el viejito no El abuelito no ¿Por qué parás ahí? Te van a pegar un tiro Por no llegar Nada, perdí Cago en la puta No, mira Me está dando pena Nada, muerto Porque es un cajeta, tío Dice Jugador 16 Eliminado ¿Por qué me parás más? Me he parado mucho antes Ya lo sé No he hecho Lo que la he cagado No, si la he cagado La he cagado Perdimos Alex Pero ¿sabes qué? Me da exactamente igual ¿Sabes por qué? Porque me tenía miedo Ah, qué cool Esa animación Te han chido ¿En serio? Te han chido la animación Me gusta, me gusta Ahí Chiquiquiqu Chiquiquiqu Chiquiquiquita Chiquiquita No te va a ver No te va a ver Si, no te ve No te ve No te ve 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 Amable No, la hermana de Ari Gameplay Pobrecita De hecho no, pobrecita Que buena Pero no importa Se murió Se va a morir No Pobrecita Te has muerto Que palabra Pro No sé Pro Pro No sé Corre, corre, corre Amable Amable Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué pasó? Pobrecita 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 Gracias. 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 Ahora sí. 5. Eliminado. Ahí viene. No mames. No mames. No mames. Murió. No duró nada, eh. Me mataron. El primer día. El día uno. Estar Yuki. No. Estar Yuki murió. El primer día. No. Mierda. El jugador 27. Eliminado. Ya. Police. Police. ¿Quién es police police? Ah. ¡Se tiró! ¡Vive! 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 Si, yo no me iba a ver ¿Cómo le dieron? Ah, por detrás, puta Yandor Yarel, no Ah, no, Darel Está fuera, está fuera Ay, no, se murió Jugador 119, eliminado Jugador 102, eliminado Están muriendo todo ahí No, escucho gente Están acá Ah, no, pero tanto hay reunidos Pues bueno, aquí sí, por aquí corre Este primero Están acá, vale ¿Cuál corre primero? A ver, ¿cuál corre? Este, este, sí, sí ¡Corre, perra, corre! Jugador 119, eliminado Jugador 119, eliminado Ay, no Pero, ¿por qué no ocurre? O sea, si corre FenaFlo, ah, verdad FenaFlo jugó, no me había acordado Espero que ustedes Porque son los que me han hecho perder Yo estoy tranquilamente Chili Ah, FenaFlo está ahí No, qué gilipollas No, va a morir igual FenaFlo se murió El primer día Pero en serio FenaFlo Es crack Pero que crack FenaFlo ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió? Por moverse No Se murió No 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 Ay, Fernanflo Ah, pero este es el mismo Sí, pero están todos acá Ahí están, ahí están A ver Ronnie Pero si estamos ocultas En la noche Estamos En un lugar oscuro ¿Cómo lo pillaron? Larry Kaviri O Larry Piber Larry Hijo puta Hijo puta Hueón Se fue Se fue Es un impícil Es un idiota No lo hubieran pillado Hueón Mira Ah, no está aquí Me voy ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te mueves? No mames Es Pobre c**o Te van a dar Puto, viste Persita L Mao L Mao Jugador 146 Eliminado En serio En serio Todos mueren Ya Nanisimoi Nanisimoi No los conozco casi nadie Ya Me matan Ah no What Oh que salvación Esa hueá fue una mea salvación Fue un video Corrido o algo No sé Bueno chiquis Se ha hecho lo que se ha podido Feliz ¿Cómo Feliz? Contador GG Ay no Oh no Pero por qué aprieta la ¿Cómo corro? Eh Eh No no me funciona Eh Eh Tengo miedo Robby Creo que este sí lo he visto Sí 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 lo conozco Sí lo he visto Robby Robby No sé dónde lo vi Pero sí lo conozco Ya Ah doble kill Está bien O sea A doble disparo Está bien No era doble kill A doble disparo Pero no El Mariana No tipo Mariana No importa Se movió Ah lo vio Lo vio Lo vio Lo vieron Lo vieron Jugador 146 Eliminado Jugador 5 Eliminado Jugador 90 Eliminado Jugador 4 Eliminado Jugador 124 Eliminado ¿Qué hacía men? ¿Qué hacía? Te dije Me hubiera ido corriendo men Imantado Imantado ¿Quién es? Ese viene para acá Me van a matar Me van a matar chavales Han matado No te van a No te van a ver No hables Creo que me iban a matar a mí Y se ha puesto por delante el compañero No me joda Hijo de puta Oye ¿Vio su stream? Esa wea Roja Vio su Ese weón Que está haciendo Vio su stream O está viendo Los streams De otros Porque No lo puede haber visto De ahí No lo puede haber visto Weón Tendrías que tener Tendrías que tener Un buen ojo Weón Un buen ojo Qué chucha Chucha Le paré Espérate Vuela P M Ahí está ¡Hijo de puta! Me cago Jugador 50 ¡Me cago en tu muerto! ¡Me cago en tu muerto! ¡A los 9 segundos! ¡Tócate la polla! ¡Dios! ¡Eres un hijo de la gran puta! Wow Y eso fueron Todas las muertes Que Veo que algunas Son ridículas Porque hay gente Que no piensa Bueno Si piensa Pero piensa muy tarde No No Espérate Si hubiese hecho esto Muerto Son molestos videos De reproducción automática Publicidad diaria Pero bueno Fue entretenido Fue entretenido Mientras duró Gente Gente estúpida No hay Pero Bueno ¿Cuántos llevo? 9 minutos Ya 19 minutos Ok Pues Como dije Nos vemos Hasta la próxima Ah Nos vemos Hasta la próxima Y espero Que hayan Disfrutado Oye o no Pero no importa Yo quería ver Yo voy a ver Mi propia reacción Para ver como salió Así que Oye Está buena esta plena O sea Me gustó No tanto Pero Yo creo de mal O sea De un comic De Marvel Creo que era Ah bueno Un comic De algo No me acuerdo Si era de Marvel O era De superhéroe O algo así Pero no importa Nos vemos Eh Creo que me están creciendo Ya los picotes Muy rápido Ah Como dije Nos vemos Hasta la próxima Chao Babies Y Gracias.